Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa. Les decimos adiós al mes de abril, estamos en su último día, ese último día del cuarto mes del año, ya casi a mitad de año porque entra mayo. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días Rosa, buenos días. Buenos días Rosa, buenos días, ¿cómo están todos? Todo bien. Viernes, cobraíto, 30. Mucha gente cobra hoy, mucha gente no cobrará a partir de hoy porque recordamos que ya hoy es el último día del desmonte oficial de los programas de Quédate en Casa. Y hoy es 30 de abril, estamos hoy al 56 aniversario, quiero señalarlo porque la gente se le olvida, del asalto a la fortaleza Osama, uno de los acontecimientos históricos más importantes dentro de la guerra de abril, que lo dirigió el coronel Juan María Lora Fernández. En Moca hay un acto, se debe inaugurar una plaza al lado del hospital en homenaje a Lora Fernández. Así es que, para que lo sepa, tuvo una participación destacada Rafael Fafa Taveras, que ahora es dirigente del PRM, comentarista, pero en ese momento era dirigente del movimiento regional 14.1 y fue una de las figuras estelares de ese aniversario que se cumple hoy. Así que, nuestro reconocimiento y homenaje a los héroes del asalto a la fortaleza Osama. Pero hoy, ahora, en la actualidad, en nuestra realidad, de este viernes 30 de abril, a las 10 de la mañana va a estar el conocimiento de medida de coerción de la Operación Coral. A las 10.30, tanto la vicepresidenta como el Ministerio de Salud Pública nos van a hacer anuncios al país que, al parecer, tienen que ver con el tema del toque de queda, con las restricciones, porque ya es un secreto a voces que probablemente las autoridades vayan a robustecer todo tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la gente, con el desacato, ha provocado que los números se disparen. Pues sí, justamente, el presidente se reúne esta mañana con el Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta, y terminando su reunión es la rueda de prensa en Palacio Nacional. Evidentemente, habrá algunas nuevas restricciones, porque hemos visto cómo en los últimos días se ha incrementado poco a poco la tasa de positividad del coronavirus en el país, pero también, y muy grave, se ha incrementado la tasa de ocupación en los hospitales. En algunas clínicas privadas, incluso en las unidades de cuidados intensivos de clínicas privadas, han estado ya llenas las camas durante las últimas semanas, y sabemos que en los hospitales públicos también se ha incrementado poco a poco la tasa de ocupación. Yo creo que yo debo prestar atención a la promoción y la educación de la gente para que se vaya a vacunar, porque mientras esto sucede, los centros veo reportes de que están disminuyendo, casi están vacíos. Entonces, hay que, tienen que estimular a la gente. Dos cosas, hay una combinación muy interesante. Por un lado, se ha disminuido, ha reducido mucho el número de personas que se hacen las pruebas PCR por el tema del pago, porque en algún momento se dijo que ya el Ministerio de Salud solamente iba a subsidiar una prueba al año por persona. Entonces, la gente dejó de hacerse la prueba. Y, por supuesto, las ARS solamente están cubriendo la prueba PCR cuando se trata de alguien realmente ya con los síntomas. Bueno, yo pienso también que quizás si damos apertura total al tema de la vacunación y que no sea por edad, porque, por ejemplo, hay personas jóvenes que quisieran irse a vacunar, que tienen menos de 60 años, algunos que no son tan jóvenes también, que por el tema de la edad no han podido irse a vacunar. Y sería ya esa apertura para que los centros de vacunación, porque hay vacunas ahí en almacén para que empiecen a coparse nuevamente como en principio. Y a propósito de este tema de COVID, ayer el Ministerio de Educación anunció que hay ocho municipios de los 48 que teníamos hace poco menos de un mes que van a tener que cerrar esa presencialidad en las aulas porque ha incrementado la positividad en sus demarcaciones. Sin embargo, hay 21 municipios en los que se redujo esa tasa de positividad que se van a sumar al grupo inicial que desde principio de abril estaba ya con el retorno gradual y voluntario a las aulas. Entonces hablamos que si 40 municipios quedaron más 21, son 61 municipios que ya van a estar con las clases presenciales. Son ochos que ya retrocedieron y vuelven nuevamente a la totalidad de clases a distancia. Para que la gente sepa cuáles son esos que se suman, está Padre Las Casas, Peralta y Sabanayegue, Nasua, La Ciénaga, El Ceibo, La Vega, Constanza y Nahua, Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacaos, Consuelo, Guayacanes, Fantino, Laguna Salada, Piedra Blanca, Sabana de la Mar y El Valle. Y aquellos que tienen que volver a la totalidad restrictiva, que no van a poder ir a las aulas porque se incrementó la tasa de positividad, son Pedro Brán, Los Llanos, Peralvillo, Sabana Grande de Boyá, Dubergé, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz y El Peñón. Escuchemos lo que dijeron ayer las autoridades con relación a esta nueva información con la educación en República Dominicana. Teníamos 48 municipios, ahora vamos a tener 61 municipios y seguimos evaluando, examinando sistemáticamente y con rigor científico el comportamiento de la curva del COVID-19. La prudencia está en que un incremento significativo en 8 de los municipios que tienen la semipresencialidad nos llama por prudencia a retirar los estudiantes por ahora hasta que cambie el nivel de los dos indicadores. El primer indicador que se usa de primer orden es la incidencia de casos de los últimos 7 días por cada 100 mil habitantes. La cantidad de casos con la población y se estandariza como si todos los municipios tuvieran 100 mil habitantes. Entonces yo puedo comparar uno con otro y ver cómo son los dos. En la casa es un poquito complicado el hecho de que uno tenga que transmitir los conocimientos que ellos necesitan, porque muchas veces uno trabaja y no tiene el tiempo necesario para dedicárselo. Ya yo hice una inversión para mandar a las dos hijas a mí a la escuela y ya que hoy, ya el lunes, ya no dirán a la escuela. Hay muchos que tienen dificultades para tomar clases desde la casa. Rosa René, veíamos a estas personas que no nos pusieron en pantalla quiénes son. Ellos son padres de familia en Pedro Bram, uno de los municipios, de los dos únicos municipios del Gran Santo Domingo, donde ya había clases semipresenciales desde el 6 de abril y a partir de ahora volverán a cerrar. Y esto porque la tasa de positividad pasó de menos del 5% en un mes a más del 11.48%. Hay municipios, por ejemplo, Los Llanos, en San Pedro de Macorís, que también pasó de menos 5% de positividad a 13.54%. Y Peralvillo, en Monteplata, pasó igual de menos 5% a casi el 17%. Es muy importante lo que dijo el ministro de Educación aquí ayer en El Despertador, de que en el distrito por el momento no va a haber ese retorno a las aulas y que los colegios que estén llevando a las aulas a sus estudiantes van a recibir algún tipo de sanción aquí en el Distrito Nacional. No sabemos si del dicho al hecho habrá una realidad porque conocemos y yo creo que la mayoría de los padres sabemos de centros de educación donde ya están exigiendo al menos una vez a la semana, dos veces a la semana, esta presencialidad. Yo creo que no hay que ser tan tajante, sino que se debería verificar si se cumple con el protocolo, las medidas para que esos jóvenes de aquí, niños de la capital también puedan acudir a las aulas porque psicológicamente también sabemos lo que implica. Pero ayer lo hablábamos con el ministro de Educación cuando estuvo aquí y él decía, bueno, faltan tres meses para que termine el año escolar. No siempre están así porque a veces el año escolar termina a principios de junio, pero él dijo que termina oficialmente el 29 de julio. Y sin embargo, yo no sé qué es más perjudicial si un mes los mandan a clases, si un mes regresan, si tienen que estar con esta ambivalencia, este zigzagueo entre van, vienen. Ahora abren muchos centros en otros 21 municipios. No sabemos si dentro de un mes volverán a tener que cerrar por la positividad. Lo que yo tengo que prestar atención es a la vacunación de los maestros. Yo quería saber si en ese municipio que ha ascendido ya ellos tenían los maestros vacunados. Sí, al menos la primera dosis la tienen todos, dijo el ministro aquí ayer. El problema de aquí es el de la vacunación. Me parece interesante lo que tú dijiste. Ojalá anuncien que todo el mundo vaya a vacunarse, esa es restricción, porque todo el que está menor de 60 es que no va porque después de 60. Entonces, ahora las cosas vacíos. Ojalá tomen en cuenta esto. Señores, que todo el mundo vaya a vacunarse, lo que tiene que hacer es una fila. Claro, bueno, quizás esto sea una solución tomando en cuenta que se han establecido diferentes grupos y a veces es un poco desordenado porque hay mucha gente joven que se ha vacunado porque acompaña a adultos, algunos jóvenes que se han vacunado simplemente porque llegaron y hicieron fila y ya cuando les tocaba y les dijeron, no le toca a usted. Pero bueno, ya que está aquí, hizo la fila. No, pero mira, yo soy una persona respetuosa de los maestros. Y yo no he ido a vacunar porque yo no paso de 60, entonces todo el mundo, no, no paso de 60, entonces yo estoy esperando que digan, no, de 60 para abajo, entonces yo voy ahí. Yo todavía el tema es que los periodistas primero, lo estoy ponderando, no estoy segura de ir ahí, quiero vacunarme. Que abran la puerta ya, abran la puerta. Exacto, me da como cargo de conciencia el yo, tan joven que no tengo ningún tipo de padecimiento, quitarle una vacuna a una persona que sí la necesita, que tenga la edad, que tenga una enfermedad, ojalá y la apertura sea total. Bueno, señores, hoy es viernes, 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 de Afinó y o Desafinó. Empiecen a nombrar sus candidatos a través de nuestro YouTube, de nuestro Facebook. Recuerden que más tarde vamos a recibir llamada al 809-535-8383. ¿Quién afinó y quién desafinó en esta semana según la percepción de ustedes? Así que empiecen a nombrar sus candidatos, vamos a elegir a los ganadores en estas dos categorías. ¿Quién afinó? ¿Quién desafinó? Ahora es el momento de conocer otras informaciones. Más adelante vamos a hablar de corrupción, de ética, de código. Eso luego de que Oliver Balbuena-Abud nos ponga al día con otras informaciones en un boletín informativo. Buen día, Oliver. Buenos días y feliz viernes. Muchísimas gracias por estar aquí en El Despertador. Nosotros pasamos a un resumen informativo. El diputado por la romana, Pedro Botello, convocó para este sábado, primero de mayo, una manifestación para continuar la lucha con la que busca que sea entregado un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Nos vemos a las 9 de la mañana en el Parque Independencia, escribió el diputado en su cuenta de Twitter. Además, en otra información, alejados de las grandes obras de infraestructura, debajo del puente, un grupo de yolas cumple el rol que aún no logran desarrollar los modernos, limpios y organizados sistemas de transporte colectivo, movilizar a decenas de personas diariamente entre los barrios de Gualey y los Tres Brazos a través de las aguas del río Osama. Cambiando de tema, un hombre acusado de ser un violador en serie fue detenido en Santiago luego de que presuntamente asaltara a mujeres para despojarlas de sus bienes y obligarlas a practicarle sexo oral. Contra Julio Manuel López Ulloa de 35 años, la Fiscalía ha recibido 15 denuncias por parte de las supuestas víctimas. Ya fueron habilitadas las cuentas bancarias de las oficinas de la Junta Central en el exterior, que habían sido cerradas por presunto mal manejo, informó el presidente del organismo. Roman Haques indicó que la semana pasada concluyó el proceso de reapertura y que para el próximo jueves rendirá un informe final sobre lo que ocurrió con el voto en el exterior. En tanto, las autoridades de salud notificaron cuatro defunciones por COVID-19, tres de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, con lo que se eleva a 3,471 el número de víctimas por la pandemia. El boletín de este jueves reporta 395 casos nuevos, lo que eleva a 37,997 los casos activos y 266,214 los registrados por la enfermedad. Muchísimas gracias por estar ahí en El Despertador hoy viernes. Manténgase pendiente del contenido que tenemos preparado para usted.